Pero bueno, sin más dilatación. Bueno, pues mira, un reto para Nintendo. Sí, bueno. Sin más dilatación vamos a continuar viendo los estrenitos. Esta peli... Es una peli que salió... Un trailer que salió... Esta... Ah. Bueno, el otro día. Una sorpresa para todo. Una vez esperaba esto y de repente... Yo no lo he visto, así que... A ver qué tal. Le damos. ¡Lanza! ¡Lánzamela! ¡No te muevas! ¡Tiento! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya, ya, ya! Otra vez, pero con estrellas, ninja. ¿Eh? ¿Por qué no escogemos una fruta que sea igualita que mi cabeza? Tranqui. ¿Habéis oído qué era eso? No podemos hacer nada. ¿Os apetece una pizza? ¡Lleva, chiqui! ¡Lleva, chiqui! ¡Ah! ¡Ay, mi madre! Entonces... ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? al final ¿dónde sentrasteis en contacto con un potín que rarísimo? preferimos el término, sí, pero vale es como que suena mejor, es más fácil de pronunciar suena bien, eh es uuuh muy bueno pues es un trailer de una película de animación de las tortugarnillas no sé vosotros sois gente familiarizada con las tortugarninjas habéis consumido las tortugarninjas en vuestra juventud yo la he consumido como quien consume pero no te creas pero muy pasivamente en plan de, ah, poned las tortugarninjas en la 2, venga, vale las peles de las tortugarninjas las veo pero nunca he sido fan nunca he sido fan yo sí y ahora voy a delatar mi edad, es decir, yo la primera película que vi en el cine fue las tortugarninjas 2 el secreto de los mocos verdes que era la secuela de la de imagen real y yo sí a muerte porque no lo tengo aquí a mano pero tengo una colección bestial de figuras de las tortugarninjas veía la de animación fui al cine a ver las de imagen real e incluso en las últimas producidas por Michael Bay que el diseño físico de las tortugarninjas no me gustaba nada pero me parece que he capturado muy bien la esencia de los personajes yo aquí estoy dentrísimo además está Seth Rogen detrás que Seth Rogen siempre que se pone a hacer cosas de cómica aunque es bastante infiel como hizo con Predicado luego con The Voice se ha portado muy bien aunque él no sea el principal responsable y ese tipo de animación a los Spiderman Into the Spider-Verse ya me ha ganado me ha ganado pero es lo único bueno que tiene el trailer ¿Pedrón Laura que dice? ¿La de Spiderman también es de él? No, no digo el tipo de animación el tipo de animación me ha recordado bastante a... bueno Into the Spider-Verse está mucho más elaborado pero no sé me ha transmitido buenas sensaciones lo que pasa es que se ve que va a ser una precuela porque son ellas cuando son pequeñas y he visto también por ahí a Splinter con pelo a lo afro hostia es que eso ya yo estoy dentrísimo estoy dentrísimo esta sí iré al cine yo a verla y posiblemente arrastre yo a Josepe a verla sí, yo seguramente me arrastre pero sí es verdad que no he notado mira, venimos de la de Mario y la de Mario en el trailer se entubia que es un target ya es mucho más amplio en plan adultos y esta la he notado mucho más enfocada en infantil muchísimo más ¿sabes? entonces me recorre un poco me da mucha sensación ¿sabes? no sé a ver las tortugas ninja yo lo que he visto sí, sí por favor bueno, lo que digo yo lo que he visto es que la primera escena son las tortugas cortando frutas y eso me ha recordado lo del ninja fruit sí ¿tiene relación con las tortugas ninja? o sea pero es que no tenía ni idea de que eso venía por las tortugas ninja o que era algo no sé mi cabeza ha explotado y así yo creo que es una referencia de la película al juego exactamente yo creo que va más por ahí guapísimo sí, una coña vamos me gusta como desde que salió la del spider version ahora todas las películas de animación tienen como el estándar más alto de hasta dónde tienes que llegar pues la del gato con botas de este año también es ese mismo estilo de animación sí, sí me da la sensación increíble me da la sensación de que se van a el gato con botas es el yo quiero ir a verla ¿no la has visto todavía? no yo tampoco es un peliculón es un peliculón el otro día recuerdo que hablamos que estaba llevada en cartelera desde noviembre y sigue en cartelera seguramente le queden como máximo tres semanas porque sale en streaming en breve pero vamos es una de las de las películas que menor bajada ha tenido a lo largo de los meses lo cual a nivel de taquilla lo cual le premia mucho porque al poco de salir estaba también en streaming entonces ha competido muchísimo con el estar en cartelera y con el estar también en servicios de streaming aquí en el mercado doméstico de Estados Unidos ¿qué pasa? que aquí ya mismo va a salir en formato físico y ya va a ser ya la siguiente punta pero vamos sigue funcionando muy bien yo os recomiendo que vayas a ver la recenia a mí me parece está nominada la mejor película de animación de este año a la Oscar que creo que es merecido que ya hablaremos de ello cuando llegamos a la parte de la Oscar pero a mí me parece una peli cojonuda cojonuda la verdad está muy bien ¿de qué productora es? Dreamworks 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 se distribuye Universal Universal se distribuye si no me equivoco y si por favor corregidme Illumination y Dreamworks y se distribuye a todas las gordas gordas de animación ahora mismo creo que sí o sea que cuidadito tío lo que me sorprende que estoy mirando aquí es que las tortugas ya tuvieron una película el año pasado de animación en Netflix era como una especie de spin-off de la serie de animación que había por aquel entonces se ve que funcionó bien sí, sí, sí es que las tortugas también arrastran mucha gente son muchos los cuarentones que llamaban las tortugas ninja 40 años tengo Laura lo cumplí en diciembre ¿qué dices? pues no te lo echaría para nada diría que tienes 30 y tanto es lo que suelen decirme pero no, no soy del 82 para que veas para que veas